La tesis la defendí en el año 2012, que fue el año que, bueno, pues delante de un tribunal expuse los contenidos de los que voy a hablar hoy. Han pasado ya cinco años largos hasta que he podido completar lo que es la publicación. La publicación, vamos a decir que es una versión, en mi opinión, bastante mejorada de lo que en su momento, en 2012, defendí como tesis doctoral. Y, bueno, pues incorpora muchas novedades que a lo largo de los cinco últimos años que pasaban, entre 2012 y 2017, estos cinco años, por supuesto, he seguido investigando y he procurado incorporar todo lo que he podido al libro que se publicó en diciembre del año pasado, o sea, hace escasos dos meses. Y que, bueno, pues en su presentación, que también hubo bastante gente, pues hubo ciertas quejas o cierta desilusión, porque realmente era un acto más bien protocolario y apenas hablé del contenido del libro en escasos diez minutos. Y, bueno, pues un poco la Fundación Catedral Santa María hoy me ofrece la oportunidad de volver a hacer esa presentación, pero hoy tendremos la posibilidad de profundizar más en los contenidos. Debo decir también que, bueno, espero que nadie se desilusione por esto, pero que a nivel de contenidos las investigaciones siguen, no paran en ningún momento, y a nivel de contenidos lo que voy a contar hoy es lo que contiene la tesis, pero es que algunas de las cosas que contiene la tesis, vamos a decir, las tengo ya un poco superadas, es decir, se van recopilando datos nuevos, y, bueno, lo que sí que puedo decir es que sustancialmente las teorías o las hipótesis que lancé en un primer momento no están siendo contradecidas por los nuevos datos que recabamos. Bueno, pues sin más, empiezo con la primera imagen. La imagen es de un edificio parisino, el George Pompidou, que me gusta porque como metáfora. Como metáfora, la arquitectura de este edificio es un edificio que todo lo que normalmente en los edificios va por dentro, que son las canalizaciones, los pluviales, los fecales, la calefacción, etc., normalmente los edificios van por dentro, está oculto, escondido. En este caso es un edificio que todo eso lo muestra por fuera, es una especie de striptease. Pues esta presentación lo que pretende ser, de algún modo, es un striptease metodológico de un poco cuáles han sido las técnicas o cuáles han sido el enfoque o los enfoques en los que me he ido basando para estructurar la tesis. Voy a acercarme. Perdón. Perdón por la interrupción, pero así voy viendo la pantalla y voy viendo. Bien. Dos caras, una misma moneda. Bueno, habitualmente, habitualmente en las presentaciones que, bueno, el trabajo de la tesis doctoral es un trabajo fundamentalmente académico. Entonces, el que tenga oportunidad de ojear el libro o lo compre y lo oje, pues verá que hay partes que, entre nosotros, pues son un poco tostón. O sea, si lo que buscas de primeras es solo la historia de Vitoria, ¿no? Porque hay un aparato metodológico, etc., bastante abundante y a veces un poco, digamos, filosófico y difícil de, bueno, pues de superar. Entonces, vamos a decir que como trabajo académico tiene una parte que son, lo que decía, los aspectos metodológicos que son, como por así decir, más universales y que son aquella parte de la tesis que hacen que una tesis sea tesis doctoral en sí misma. Es decir, porque difícilmente hoy por hoy en la universidad a nadie le dirigen o a nadie le interesa alguien que hace una, entre comillas y con todos los respetos, una historieta de Vitoria, el relato de la historia de Vitoria desde el año 1181 hasta el año 1900. Lo que se busca en la universidad fundamentalmente es innovación, se buscan metodologías, se buscan aspectos innovadores. Entonces, los aspectos metodológicos que son los que hacen de la tesis tesis son una mitad y luego, vamos a decir, están los aspectos históricos, los relativos al relato histórico, la historia específica de Vitoria, que es probablemente la que más va a interesar a todos los vitorianos, pero que, bueno, forma parte de la tesis pero no es el interés principal de la tesis. Vamos a decir que en este caso, que Vitoria es, por así decir, la excusa para hacer una investigación al modo en que la ha hecho. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, habitualmente, en la mayor parte de las conferencias que he dado hasta el momento, casi solo he hablado en exclusiva de los aspectos del relato histórico. Es decir, qué modifica lo que he escrito en la tesis, qué modifica lo que sabemos sobre la historia de Vitoria. Y aunque hoy, en parte, voy a hablar de esto, voy a aprovechar, puesto que es la presentación de la tesis, a profundizar más en los aspectos metodológicos. Probablemente esta será, lo haga una vez o a lo sumo dos veces y ya no volveré de hablar esto en próximas conferencias, pero creo que este es el momento y lugar. Con todo, pues espero que no sea aburrido. Voy a intentar hacerlo lo más entretenido posible. Hablar de metodología, pues ya solo el nombre asusta un poco, ¿no? Bien. Quiero hacer varias observaciones iniciales. Uno, que por supuesto una tesis doctoral es un trabajo de investigación personal. Es un reto personal que le exige muchas horas a uno mismo. Y, por supuesto, en los contenidos que se exponen en la tesis hay mucho de mí, de mis teorías, de lo que pienso. Pero, bueno, he intentado en todo momento que todo estuviese bien razonado, bien justificado y, sobre todo, que todo el mundo pudiese rastrear bien de dónde saco los datos para decir lo que digo. Pues, como digo, por un lado hay un trabajo de reflexión individual, pero, por otro, hay un trabajo importante de reflexión de equipo. Bueno, ya comentaba Iñaki, yo he estado muchos años trabajando en la Catedral de Santa María y en otros lugares y, bueno, pertenezco al grupo de investigación en Patrimonio Construido, dirigido por Agustín Azcárate. Y, en gran medida, o una buena parte de las cosas que digo no son solo cosas de mi cosecha, sino cosas de la cosecha del equipo. Me baso en los datos que hemos ido recabando en la Catedral y en otros lugares y en horas y horas y horas de debates, de contrastar informaciones, etc. Así que, debo decir que por eso, que aunque la tesis es un trabajo personal, que nadie piense que porque yo firmo en la portada del libro, pues, esto es un trabajo exclusivo mío. Tengo que agradecer mucho a mucha gente y, bueno, por eso hay una página de agradecimientos bastante amplia donde cito a muchas personas. Bien. También quiero decir que una de las cosas que he intentado respetar constantemente en toda la tesis es el respeto a los expertos. No es que no me considere un experto, que considero que hay mucha gente que ha escrito mucho y bien, hasta ahora, prácticamente todo el mundo, sobre la historia de Vitoria. Lo especifico porque, bueno, cuando uno hace historia también tiene que ser crítico con los que han escrito antes que él para ver si cree que ha acertado o si uno puede aportar unas hipótesis que se confronten. Pero todo se hace desde el máximo respeto de realmente gente que se ha esforzado muchísimo y que ha recabado sus propias fuentes y que, bueno, pues, ha llegado a otras conclusiones que hoy por hoy, pues, quizás, podemos superar. Pues, me estoy refiriendo, pues, yo que sé, desde Micaela Portilla, Eulogios Endana, Landazuri, si nos vamos a los más antiguos, pero, bueno, pues, a los arqueólogos en los últimos tiempos, por ahí estaba Armando Llanos, no sé, gente que realmente ha trabajado mucho en Vitoria y tiene tanto o más derecho que yo para hablar de la ciudad. Entonces, en primer lugar, un respeto a los que ya han escrito y, sobre todo, bueno, siempre dicen eso de que estamos, que los nuevos historiadores estamos aupados, ¿no?, a hombros de gigantes, que son los historiadores que nos han precedido. Pues, exactamente es lo que pasa con mi tesis, con el trabajo que he hecho. Y luego, por otro lado, lo que hablaba del esteticismo. Eso que pone debajo este cuadro de Magritte, eso que pone abajo, creo que se entiende, es que esto no es una pipa, dice, cuando claramente es una pipa. Para mí es la máxima expresión del esteticismo y es lo que he procurado aplicar en mi investigación. Es decir, aunque sea evidente o parezca evidente que el tejido urbano de Vitoria indica que las fases evolutivas han sido estas, aunque parezca evidente que las murallas sirven para defender una ciudad del enemigo, detrás de lo evidente siempre hay muchas cosas y probablemente, rascando detrás de lo evidente, es donde vas a sacar lo más importante. Bien, cuando empecé la tesis doctoral me planteé una cosa que en la historiografía de los años 90 y aún se utiliza mucho, se le llama microhistoria. Enseguida vais a entender a qué me estoy refiriendo con esto de la microhistoria. En primer lugar, ya lo he dicho un poco al principio, esta tesis no va solo de la historia de Vitoria, por eso he puesto lo de VTV, no es de una historia de Vitoria para vitorianos, Vitoria es la excusa y realmente yo creo que los vitorianos pueden sacar mucho o sacamos mucho, se puede sacar mucho en esta investigación, pero no ha sido en ningún momento su objetivo, Vitoria no era el fin, era el medio, por así decir. Pongo el ejemplo este de la señorita Marple de Agatha Christie y el pueblecito de St. Mary Meade, que era un pueblecito ficticio donde esta señora vivía, porque ella decía que cuando iba a Londres o a otros sitios a resolver misterios, ella decía que la forma que tenía de resolverlos era porque conocía, era muy observadora, es como una especie de, como le llaman los humoristas, la vieja del visillo. Es una persona que conoce muy bien la idiosincrasia de la gente de su pueblo, se ha convertido en una persona muy observadora y utiliza su pueblo como un pequeño universo en el que se reflejan todos los universos, es decir, investigar Vitoria, es a donde quiere ir, investigar Vitoria, no solo significa investigar Vitoria, Vitoria en tanto que hay ciudad, es reflejo de los fenómenos urbanos y nos puede servir perfectamente para estudiar o puede servir a otros investigadores para estudiar otros fenómenos urbanos, ya sea Londres, Roma o cualquier otra ciudad que se os ocurra. Concretamente yo tomé el ejemplo de uno de los historiadores que más admiro, Guigua, que en su libro de la revolución del año 1000 acuñó este término de la microhistoria y que básicamente él en su libro lo que hace es, fijaos, la revolución del año 1000, en el medievalismo el año 1000 es un momento de inflexión importantísimo a nivel de toda Europa, pero este señor decidió que lo iba a mirar solo a través del prisma de una región muy concreta de Francia que es el Maconé y la ciudad de Macon, ¿no? Bueno, pues un poco es lo que he tratado de hacer yo también con mi tesis, es decir, yo intento ver toda Europa por la cerradura que es Vitoria, toda la Europa medieval por la cerradura que sería Vitoria. Sé que igual es un poco insolente decir esto, pero creo que algunas cosas he conseguido y bueno, creo que puede ser útil para otros investigadores y desde luego yo es una fórmula que como me está funcionando voy a seguir explotándola. Bien. Pero todo esto, la investigación que acabó en Vitoria no empezó en Vitoria. Yo empecé, o sea, ya por el año, han sido muchos años, la verdad, por el 98, a hacer otra tesis doctoral. Por eso hablo de que el principio fue otra tesis. Yo, en realidad, mi objeto de interés era el Valle de Ayala. Esta es una imagen, todos conocéis, de la Torre de los Ayala en Quejana. Bueno, pues yo, mi objeto principal de investigación, yo iba a hacer una tesis sobre las torres bajo medievales en el Valle de Ayala. Y escogí el Valle de Ayala porque después de coger un mapa que puse en mi habitación y llené de chinchetas, porque entonces la informática todavía no estaba tan desarrollada, no pude hacerlo con Photoshop, lo hice con chinchetas y cogí el libro de Micaela Portilla y fue colocando chinchetas allí donde había torres que se conservaban. Y me di cuenta que la mayor parte de las torres que se conservan en la actualidad, en Álava, la mayor concentración, está en la zona de Ayala y que como arqueólogo que explota la fuente material, pues que Ayala podría ser una buena cantera para investigar. Ahí estaba el principio. La metodología con la que lo iba a investigar, esta es una imagen de la torre de Murga, en la zona de Amurrio, lo iba a investigar con las metodologías propias de los arqueólogos de la arquitectura, que es, digamos, en la escuela arqueológica en la que me identifico y en la cual, pues al final, el grupo de investigación en patrimonio construido es puntero a nivel de toda Europa. Pero, ¿qué sucedió? Que, bueno, pues estás investigando en cómo funcionan las torres, te da cuenta que para conocer cómo funciona una torre bajo medieval tienes que conocer un montón de construcciones que funcionan conjuntamente con esos edificios, como pueden ser los molinos, las ferrerías, las iglesias de patronato, la cosa se va complicando, también tienes que estudiar la genealogía de las familias que poseen esas torres y al final, en el caso del Valle de Ayala, casi como, casi por toda lógica, pues en muchos lugares me encontré con los Ayala y al hablar de los Ayala me sorprendió porque entonces yo, ahora no es que sepa mucho de historia, pero entonces sabía cero, entonces me di cuenta que los Ayala realmente donde tenían su núcleo principal, potente, desde donde ejercían buena parte de su poder, era en Vitoria. Y entonces hubo unos mesecitos que estuve ahí como obsesionado con ver qué pasaba en Vitoria, con los Ayala y con sus torres. Y al hacer eso, ahí veis en las imágenes, los indico con las flechas, una de las cosas que me dejó sobrecogido, porque bueno, uno está habituado a andar por el casco medieval de Vitoria y no se imagina que en la Edad Media eso estaba salpicado por entre 18 y 20 casas torre que estaban repartidas, la mayor parte de ellas en el perímetro amurallado, pero algunas de ellas en el interior del casco medieval. Todos tendréis en mente la Casa del Cordón y la Casa Torre que hay dentro o la Torre de los Anda o, bueno, por supuesto, la Torre de Doña Ochanda, ahora muy restaurada, y la menos conocida de la Torre de los Maestu que está, bueno, donde el vivat actualmente, el edificio renacentista que actualmente es el museo realmente se fundamenta sobre una primitiva Casa Torre que estaba en ese lugar. Entonces, pues de repente este panorama en Vitoria, que por otra parte es la ciudad donde he nacido y en la que vivo, pues de repente esto me pareció fascinante. Me había parecido siempre muy interesante el Valle de Ayala, me pareció un microcoso así medieval muy interesante, pero ya venirme a Vitoria, pasear por las calles, imaginarme esta o cual torre, digo, esto tenía que ser impresionante. Y entonces, poco a poco, fui deslizándome del tema y fui dejando el Valle de Ayala hasta que llegó un momento en que decidí que dejaba a Ayala y que me iba a dedicar a investigar Vitoria, sobre todo porque otra cosa que me sorprendió es que cuando empecé a rascar en la historia bajo medieval de Vitoria y en la medieval de Vitoria en general, me di cuenta que en las últimas décadas, salvo Micaela Portilla y algunas otras contribuciones como Ramón Díaz de Durana, etcétera, pues que había un gran vacío y era sorprendente que en una capital como Vitoria la historia medieval pues estuviese o funcionase todavía bajo unos esquemas completamente decimonónicos, lo que nos habían dejado los historiadores de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. cosas que ya no funcionan en el relato de los orígenes de Vitoria, pues no funciona este esquema en tres partes, ¿no? La fundación con la primera muralla en lo alto del cerro, las primeras casas, la muralla no es del año 1181, ya iremos hablando de ello, es como un siglo antes, eso para empezar. El asedio castellano y la intervención de Alfonso VIII casi no tiene pruebas documentales que lo apoyen, por no decir que no las tiene. Y bueno, y la fecha de 1256 para la ampliación de Alfonso X hacia el otro lado de la colina, pues tampoco funciona en esas fechas ni tal como se describe en este esquema. No quiero decir que sea completamente inválido este esquema, sino que a día de hoy pues requiere muchas correcciones. Como decía en el título, hay cosas que no funcionan. Bien. Con el máximo respeto a los expertos que me han precedido, una de las cosas en las que me empeñé y me he empeñado en la tesis, igual en eso soy excesivamente pesado y por eso la lectura de ciertas partes de la tesis puede ser especialmente densa, es porque me he empeñado en saber de dónde salen los primeros datos. Es decir, si Landazuri dice que en el año 1200 y pico se amplió Vitoria por estas tres calles, ¿esto de dónde se lo ha sacado este hombre? ¿En quién se basa? ¿Y en quién se basa este? Y a su vez ¿en quién se basa este? Y también he intentado descifrar la estatigrafía, por así decir, de qué es lo que ha ido aportando de nuevo cada uno de esos historiadores. Porque cada uno de esos historiadores ha aportado cosas nuevas, deducciones nuevas, pero a veces alguno ha ido más allá de las deducciones y ha dicho cosas que simplemente se le pasaban por la cabeza o que le parecían buenas ideas, sin estar muy justificadas en los datos y sin embargo han pasado a los libros y son las que hasta hace poco tiempo seguían siendo las ideas respetables. No me voy a extender sobre este tema pero me parece especialmente interesante el tema de que hasta Caro Baroja y Miquel Laportilla hasta tiempos muy recientes prácticamente todos los historiadores de nuestra ciudad han sido antes que historiadores políticos, regidores del ayuntamiento. Quiero decir con esto, desde el punto de vista de historiador la ideología política es un tema que hay que cuidar mucho porque uno procura ser lo más objetivo posible. La objetividad que buscamos hoy día no es la que se buscaban, no es la que buscaban los historiadores de antaño y sin querer muchas veces se deslizaban, se deslizaba su ideología en su forma de interpretar la historia de Vitoria. Entonces por eso consideré que era muy interesante reconstruir la estatigrafía de saber qué es lo que había añadido cada uno al relato que todos contamos. Bien. ¿Y qué cosas no funcionan? Claro, también otra de las cosas que no funcionan es que aparte de que a la gente se le pudiesen deslizar cosas de su ideología que eso nos pasa a todos, a mí me juzgará alguien que venga dentro de 20 o 30 años evidentemente y espero que así sea pero también hay otra cosa que es que no podían decir cosas para las cuales no tenían datos que hoy día sí que tenemos en la catedral de Santa María al hacer las excavaciones debajo de la catedral hemos encontrado las cimentaciones de la primitiva muralla. Gracias a que en esa zona de Gasteiz hemos podido hacer un estudio estatigráfico detallado y hemos podido hacer las habituales dataciones de carbono 14 sabemos que el primitivo recinto amurallado de Gasteiz es aproximadamente un siglo anterior al fuero de Vitoria 1181 por lo tanto al menos las murallas las puso alguien 100 años antes que Sancho VI esto no quiere decir que le quitemos importancia al fuero ni a lo que hizo Sancho VI quiere decir que tenemos que empezar a pensar también que sucedieron cosas antes y que hay que intentar dar explicación a por qué sucedieron esas cosas antes y no después las dataciones de carbono 14 de que iba hablando pero es que aparte de las murallas es que aparte de las murallas otra cosa sorprendente aquí en primer plano a ver si tengo ah mira tengo el puntero aquí en primer plano veis esta especie de empedrado bastante tosco aquí hay como un pedregal más bien parece un pedregal pues esta aunque parezca un pedregal es un camino empedrado pero un camino empedrado entre finales del siglo X y el siglo XI es decir calles o sea caminos empedrados es decir calles que son todavía este es el caso que son todavía más antiguas que la propia muralla es decir de repente el orden que nos habían enseñado de cómo sucedía el urbanismo de Vitoria venía un rey daba un fuero mandaba a una serie de peones y a un arquitecto de la época que trazase unas calles y que mejor dicho que trazase una muralla y que dentro de esa muralla la organizase de tal forma que cupiesen tres calles y se construyesen las consabidas casas pues no resulta que con las dataciones de carbono 14 en la mano y el conocimiento de la estatigrafía resulta que es completamente a la inversa primero son las calles luego es la muralla y el fuero aparentemente aparentemente mientras que no tengamos otros datos o más datos viene más tarde entonces estas son las cosas que fallan o las cosas que fallaban y que que de algún modo exigían o exigen todavía que las que las repensemos que reflexionemos sobre ellas esta es una imagen reconstrucción de cómo sería pues esa esa calle empedrada y una de las casas que que confinan con esa calle esta calle es actualmente la calle no las escuelas las calles las escuelas casi pegando con Santa María que bueno en mi tesis ya pongo en que en que documentos me baso pero sé que en la edad media su nombre original era la calle de la astería calle de la astería donde se trabajaba con astas de animales para hacer mangos de herramientas por ejemplo vale es la casa que está reconstruida está reconstruida por supuesto en base a la información arqueológica todos los detalles incluso el el colocar el tejado de paja está basado en los hallazgos que hemos hecho en el subsuelo de la catedral y claro cuando de repente el esquema que te habían dicho que era prácticamente sacrosanto de viene un rey y al mismo tiempo que da un documento un fuero ordena que se tracen unas calles y que se haga un urbanismo cuando de repente eso parece que no funciona entonces ¿cómo explicamos el urbanismo? porque efectivamente sí que parece que las calles de Vitorio están como muy ordenadas como muy pensadas ¿no? bien en mi opinión se ha revelado que existía un problema de base que es el que yo he denominado el problema del triple paradigma uno que ya no funciona uno el fuero y la fundación a partir de ahora desde luego basándonos en los hechos en la catedral no podemos decir que si hay un fuero ese fuero se corresponde con la fundación de nada ese fuero es una parte de la historia de un asentamiento y puede ser un documento que marque el principio o más o menos el principio de ese asentamiento como no o sea en el caso de Vitoria es un fuero que se dio a una ciudad ya amurallada que era Gasteiz Gasteiz era una ciudad amurallada no era una aldea de campesinos o no era una aldea solo de campesinos era una ciudad muy importante y de gran envergadura eso lo que nos tiene que hacer es que yo ya sospecho creo que todos deberemos sospechar tenemos una serie de fueros que datan las fechaciones de origen de muchas de nuestras poblaciones actuales alavesas pero yo ya no me creo ninguno me creo la fecha del fuero para fechar el fuero lo que yo no me creo es necesariamente que eso marque el principio yo que sé por decir Salvatierra-Gurain digo ese porque circunstancialmente en las en las murallas en ciertas partes de la muralla allí he podido comprobar como en algunas partes un poco ocultas se ve como esa muralla está construida con las mismas técnicas constructivas que emplean los vitorianos en su muralla del siglo XI luego quien dice que la muralla de Agurain de Salvatierra no es también del siglo XI todo esto va a haber que ir revisándolo luego también el segundo problema es lo que he denominado el problema del rey omni omnipresente y omnipotente o sea vamos a quitarnos de la cabeza estamos en la edad media las comunicaciones son las que son la capacidad que tenía un rey de ejercer un poder a distancia son muy limitadas necesitaba tener unas redes de contactos y bien asentadas en cada una de las zonas una red muy potente y que le fuese fiel constantemente por eso los reyes estaban constantemente viajando de aquí para allá y no tenían corte porque tenían que asegurarse constantemente de que sus amigos que eran sobre los que se sustentaba su poder seguían siendo sus amigos entonces los reyes no eran ni omnipresentes ni omnipotentes tenían mucho poder tenían muchísimo poder pero tenían un poder limitado voy a esta nota yo cuando cuando estudiaba o sea cuando iba al colegio me acuerdo el gastecho es como un cómic que para mí es fantástico es la biblia de la historia de Vitoria en muchos aspectos es donde yo aprendí prácticamente todo lo que sé luego ya lo he ido revisando pero se da una una circunstancia muy muy graciosa y que igual a alguno incluso le puede sorprender en la viñeta se representa a Sancho VI en Gasteiz frente a los aldeanos de Gasteiz leyéndoles el fuero ¿no? pero bueno independientemente de que la escena pueda ser más o menos parecida como sucedió en cuanto a la escenografía vamos a decir es que en el propio fuero se recoge que el fuero lo dio el rey estando en Estella que ni siquiera estaba en Vitoria no sabemos si Sancho VI estuvo nunca en Vitoria es bastante probable que sí pero no lo sabemos y sin embargo creo que en el imaginario colectivo no os voy a hacer levantar la mano pero igual a cuantos de esta sala les resulta este dato de repente les sorprende es decir no sabemos si Sancho VI estuvo ni siquiera en Vitoria y tenemos hasta unas farolas con su anagrama y tal lo tenemos todo con el anagrama del fuero ¿no? bien y luego en último lugar el problema del urbanismo planificado el tema del urbanismo el urbanismo de Gasteiz de Vitoria el de La Guardia el de Agurain el de otras tantas ciudades es un urbanismo ordenado no cabe duda que es un urbanismo ordenado pero esto significa que es planificado esto significa que solo se consigue orden cuando hay alguien que piensa el urbanismo lo traza sobre unos planos y lo lleva a la práctica tal cual está en esos planos orden tal cual está en esos planos orden el de la humanidad es lo mismo que planificación y ese es un error que nos impide ver más allá y que nos impide realmente entender el fenómeno urbanístico sí que es verdad que muchos fueros como el de la guardia que recogen el dato indican especifican el dato de cuánto tiene que ser de amplio el solar que ocupe cada casa lo que decimos la lotización los lotes y esos lotes dependiendo de su extensión pues lógicamente van a determinar en gran medida cuál va a ser el urbanismo de una ciudad pero solo con ese dato no podemos deducir que el urbanismo es un urbanismo ordenado cómo he tratado el urbanismo en mi tesis bueno en primer lugar pues lo que decía antes con la pipa en definitiva esto es lo mismo que puede darse dos realidades simultáneas las dos son reales están tú observas el cuadro y puedes ver las dos imágenes puedes ver el rostro y el paisaje con las casas con el personaje las dos cosas están todo depende de dónde quieras cargar tú el discurso en un sitio o en otro esto es lo importante los historiadores que me han precedido cargaban el discurso en unos aspectos yo por compensar o por tratar de abrir la investigación a otras líneas o a otras posibilidades bueno pues he empezado a mirar otros aspectos no menos reales no menos presentes en los datos bien y para ello me he valido pues de una herramienta metodológica que es el análisis estratigráfico del urbanismo que está sustentado en dos en dos bueno en dos líneas de investigación o dos sublíneas el análisis de los edificios propiamente dichos y el análisis del viario que es realmente el análisis del trazado de las calles de la línea de las calles por dónde discurren no me importa tanto la materialidad de las calles si están empedradas si no están empedradas me importa más me importa más cómo su trazado y si su trazado ha sido respetado a lo largo del tiempo bien Vitoria es una red es una trama urbana pero sobre todo en el sentido de trazos que discurren a lo largo de ella y esa trama urbana si penetramos en ella y la analizamos desde un punto de vista arqueológico y estatigráfico nos puede describir la secuencia en que se han ido temporal en la que se han ido sucediendo los hechos urbanísticos es decir podemos saber qué calles han trazado primero y qué calles han trazado después hasta llegar a dar con una especie de genoma vamos a decir que sería el trazado básico a partir del cual todo empezó y que ese trazado básico está todavía en la ciudad en la actualidad bien luego voy a profundizar un poco más sobre ellos pero esto al final es como una especie de juego este de los palillos chinos el juego de los palillos consiste en ir superponiendo palillos básicamente el trabajo que hace el arqueólogo es después de que se ha terminado la partida intentar saber cuáles son los palillos que se han depositado primero basándote en cómo se superponen y ver cuáles se han depositado después para reconstruir la secuencia cronológica y para saber esto hay que fijarse mucho en el detalle de dónde se cruzan los palillos dónde se cruzan los palillos dónde se cruzan los trazados de las calles es fundamental para llegar a conocer su secuencia cronológica o la secuencia cronológica en la que se han ido superponiendo algunos de estos puntos neurálgicos son bastante evidentes porque por ejemplo cuando aparece la muralla hay ciertos lugares por donde es obligado pasar son las puertas de la muralla los distintos portales de la muralla son lugares por los que hay que pasar y estos en sí mismos determinan una parte de los trazados urbanísticos de la ciudad medieval pero no todos ¿de acuerdo? Otros nodos importantes muy importantes casi más importantes aparte de los de las murallas son los edificios con cierta relevancia de la ciudad las iglesias los conventos más allá de tener una funcionalidad religiosa tienen una funcionalidad espacial son lugares donde la sociedad se reúne para ir a misa pero también el ayuntamiento de Vitoria se reunía en los portales de las distintas y en los pórticos de las distintas iglesias son lugares de reunión como lugares de reunión y puntos tractores de la actividad humana de recorrer la ciudad son puntos que van a atraer hacia sí los trazados urbanos principales las calles principales van a ir hacia los lugares principales y por eso ha sido en mi tesis el estudiar estatigráficamente también cada uno de los edificios que se ubican en esos puntos neurálgicos es decir no solo los portales de la muralla sino también las iglesias como San Miguel como San Vicente como Santa María como el convento de Santo Domingo o el de San Francisco que son puntos donde confluyen los caminos como digo y el estudio de estos puntos nodales vamos a decir lo he hecho también de una forma estatigráfica he analizado los edificios desde su cronología más antigua conocida hasta la más moderna conocida porque aunque la tesis doctoral como el título indica es el análisis de la ciudad desde el siglo XI hasta el siglo XV en realidad he tenido que estudiar todos los edificios desde prácticamente el siglo VIII hasta el siglo XIX y diréis qué locura es una locura y una locura y por qué pues porque si realmente quería empezar de cero sin basarme entre entre comillas los vicios adquiridos ya por la historiografía por lo que digan otros historiadores o sea yo parto del presupuesto quiero hacer tabla rasa en la medida de lo posible con lo que hayan dicho otros historiadores volver a las fuentes originales y reconstruirlo todo desde ahí para evitar que me despisten cosas que quizás han dicho los historiadores con posterioridad sin que estén basadas mucho en las fuentes bueno pues con el fin de reconstruir la cronología que a mí me interesaba entre el siglo XI y el siglo XV me he visto obligado a ir mucho más allá cronológicamente para saber a ciencia cierta las cosas que son del siglo XI las que son del XII las que son del XIII las que son del XIV y las que son del XV he tenido que estudiar como 10 o 12 siglos para quedarme con 5 bien voy a empezar hablando de la metodología que he empleado para análisis análisis viario análisis del trazado de las calles esto va a ser un poco una explicación un poco impresionista porque no puedo entrar en todos los pormenores y en los arqueólogos en los que me he basado para bueno el empleo de esta metodología pero voy a intentar en este aspecto ser didáctico bien ¿cómo se han conformado los tejidos urbanos? ¿son un producto conscientemente diseñado o han surgido fortuitamente? pues realmente ni lo uno ni lo otro son una combinación de las dos cosas el historiador urbanista Lucian Febre cuando hablaba de la ciudad le gustaba hablar de dos aspectos de la ciudad lo que él llamaba la ciudad que él entendía la ciudad como los aspectos materiales de la ciudad es decir los edificios las cosas que se tocan la materialidad de la ciudad mientras que el urbano abajo en el texto corrido es frase suya mientras que el urbano serían la acción de las personas que en su constante ir y venir trasladar materiales de un sitio para otro etcétera etcétera van conformando la forma de la ciudad claro los arqueólogos lo único que nos llega de la ciudad es la ciudad material de lo urbano no nos llega a nada las personas mueren desaparecen los historiadores lo que pretendemos muchas veces es reconstruir precisamente lo urbano queremos llegar a la sociedad a partir de los restos materiales que han dejado eso es un poco lo que pretendía lo que he pretendido yo entonces me he fundamentado sobre mucho en lo material y ¿qué es lo que vemos en lo material? bueno cuando hablamos de urbanismo casi siempre por lo menos yo lo que estudiaba en historia del arte e incluso en arqueología nos enseñaban siempre casi siempre que se habla de urbanismo se hablaba en términos hasta en la ciudad de Florencia casi siempre se habla en términos de algo planificado y pongo como ejemplo esta imagen de de Florencia porque dentro del cuadrado se distingue bastante bien todavía la retícula urbana de época romana esa que que es la típica retícula en base a rectángulos o cuadraditos vamos a decir mientras que todo lo que estaba fuera de las murallas de la ciudad romana todo alrededor es mucho más caótico y es producto del medioevo ¿no? desde luego los medievales quedan muy mal en este sentido los romanos también quedan siempre muy bien son gente súper organizada frente a los medievales que son gente súper desorganizada pero resulta que en el trazado de las ciudades romanas funciona en muchas ciudades romanas menos en Roma si vosotros vais a Roma la Roma más primitiva era un puro caos pero un caos en cualquier caso siempre nos han metido en la cabeza los planos las planificaciones el plano hipodámico y cuando hablamos de la edad media un tipo de ciudad que le llaman las bastidas ¿no? que sería digamos el correspondiente medieval de la ciudad el tipo de ciudad medieval más organizada que te podías encontrar tampoco os esperéis mucho pero era lo más organizado y Vitoria se tiene o se tenía como una de estas bastidas una ciudad que deslumbra ya desde sus orígenes por su buen urbanismo un urbanismo que parecía ese reflejo de un rey que era o sea la gente identifica el orden con el orden en la cabeza como ve que hay un orden en las calles se presume que el arquitecto que ha pensado eso o el que ha ordenado hacerlo era una persona también muy sabia que tenía la cabeza muy ordenada pero es que estas cosas no tienen nada que ver con la historia no están fundamentadas en hechos no podemos decir cuando hablamos de orden tenemos que fundamentarnos en lo que vemos en los documentos y en lo que vemos y en los documentos y en lo que vemos se mezclan dos cosas conviven lo artificial lo conscientemente pensado y diseñado y lo orgánico las cosas que van surgiendo un poco por el uso casi fortuitamente ¿vale? fijaos es un hormiguero si yo no os digo que esto es un hormiguero y os digo que esto es una vista de una ciudad etíope por ejemplo igual os creéis que eso son calles si hubiese casas sería más fácil de creer y realmente hay una cierta arquitectura porque las hormigas un poco guiándose por el simple objetivo de llegar a los recursos que necesitan para sobrevivir y traerlos al hormiguero van trazando esas calles y yo diría incluso que hay un diseño concéntrico o radial el hormiguero está en el centro y las calles salen radialmente pero está claro que no hay arquitectos entre las hormigas y sin embargo hay orden esto es una demostración de que la naturaleza puede haber cosas ordenadas sin necesidad de que haya una cabeza pensante que ordene eso esto es un río este tipo de formas que se genera en la naturaleza puede quizás trasladarse o puede ayudarnos a pensar en el urbanismo he hablado antes de una ciudad etíope esta es una ciudad etíope de verdad vista por google earth no soy capaz de pronunciar el nombre al yunayna etíope me gustaría que os fijaseis en que os fijaseis he puesto antes la imagen del río muy conscientemente porque porque hay ciertas calles como esta o esta o incluso esta que parece que describen el fluir de una corriente y que fluir de que corriente puede ser en una ciudad la corriente de la gente que recorre como si fuese en el agua de un río recorre y atraviesa el territorio las casas y esto es un concepto en el que quiero hacer hincapié y en la edad media es así las casas vienen después de poner la calle primero se pone la calle que no es una calle en un primer momento es un camino y luego son las casas que si la calle por alguna razón es frecuentada y tiene un interés y acaba en un mercado por ejemplo pues llegará un momento en que ese camino las casas se construyan y acaba convirtiéndose en una calle pero primero es el camino la necesidad de recorrer fijaos en esta misma ciudad en otra parte de esta misma ciudad como conviven partes de un urbanismo organizado en retícula con partes completamente vamos a decir caóticas u orgánicas y lo de ir a una ciudad etíope me parece interesante porque es que es muy difícil imaginarse desde el urbanismo actual como era el urbanismo en la edad media en Europa pensad que todo lo que han dicho los historiadores todo lo que decimos está basado en la actualidad los arqueólogos Binford es el que dice esto insiste en ello yo no escarbo en el pasado yo escabo en el presente todo lo que escabo todo lo que encuentro son cosas que existen en el presente pero soy una persona que tiene unos conocimientos que le permiten a partir de las cosas que están en el presente deducir como ha sido el pasado entonces muchas veces para imaginar el pasado conviene irse a lugares a geografías que se encuentren en un estado si no medieval pues sí parecido de desarrollo urbano parecido al que podía haber sido el medieval nos ayudan desde luego a imaginar ¿y cómo se construye una red urbana así? bueno pues de este modo aquí alguien pone un camino que supuestamente es el que todos deberíamos seguir pero claro es que el que ha diseñado este camino no ha pensado en que yo quiero ir a este otro sitio entonces alguien de repente hace un atajo y el atajo si os fijáis es simplemente un camino que ha surgido de la nada nadie lo ha pensado simplemente del puro uso esto aunque parezca mentira entre los urbanistas y es un es un tema que se estudia se llama las líneas del deseo ¿cuántas veces no queremos atravesar la calle y no usamos el paso de cebra porque es que hay que irse hasta la otra punta de la calle cruzamos donde nos parece a eso se refiere el camino del deseo nuestra cabeza funciona por atajos muchas veces si usamos el paso de cebra es por puro civismo pero no por lo que nos pide el cuerpo el cuerpo nos pide trazar el camino más corto esas son las líneas del deseo fijaos en el parque de Arambizcarra que lo suelo yo vivo en Salburúa cuando vengo al casco viejo me suelo cruzar por el parque de Arambizcarra con cierta frecuencia fijaos en este caminito ¿lo veis? Google Earth año 2001 año 2015 no ha habido falta ningún arquitecto ningún urbanista o si ha hecho falta uno que se ha dado cuenta que ese camino era útil para la gente y que venga vamos a asfaltarlo para que cuando llueva la gente nos embarre los parques hoy día es lo que queda en nuestras ciudades como son espacios donde uno puede caminar con bastante libertad favorecen el surgimiento de este tipo de caminos por eso el tejido urbano muchas veces está antes que en las calles está en nuestra cabeza otro ejemplo de Vitoria yo hace unos años era bastante de darme cierto paseo hacia Arcaya esto es Arcaya y luego este es Otazu el que está por aquí Otazu el pueblo vacía ese circuito me di cuenta cuando lo hacía cuando Vitoria creció hasta aquí que cuando se trazaron estas calles y todavía apenas habían construido las primeras casas la gente que como yo tenía costumbre de hacer ese paseo estaba perdida estaba intentando encontrar el camino que llevaban años y años haciendo pero claro el urbanismo trazado por los arquitectos había destruido ese camino antiguo ya no había forma de recorrerlo tienen que pasar años y años y años para que la cabeza que es la que tiene el urbanismo se adapte a las nuevas a las nuevas realidades ¿no? fijaos esto en Salburúa caminos del deseo esto es el antiguo una parte del antiguo aeropuerto aquí es Las Balsas y esta es la calle Juan Carlos I fijaos estos caminos en las grandes zonas de planicias surgen estos caminos vamos no os estoy descubriendo nada solo quizás os estoy descubriendo una cosa esta es la forma en que desde la prehistoria surgen los caminos y después las calles este es el quid de la cuestión y seguía por un simple razonamiento una economía de esfuerzo ¿para qué voy a dar un rodeo? si puedo hacer el camino directo hago el camino directo y dos si el espacio me lo permite si no hay ningún obstáculo entre medias voy por la línea recta bien pues este es un mapa del entorno de Victoria del año 1810 todos los caminos que hay alrededor tienen ese aspecto de líneas del deseo eso sí esculpidas a lo largo de los siglos no hay esa red urbana esa telaraña de caminos entre los pueblos la han ido generando los aldeanos que venían al mercado de Victoria o iban a visitar a su familiar en el pueblo de enfrente no hay ningún urbanista que haya diseñado esos caminos ¿vale? entonces por así decir el espacio en la llanada en la edad media hay que pensar el espacio nunca llega a ser una hoja en blanco pero en la edad media con respecto a la actualidad es casi una página en blanco es como un parque tú puedes trazar los caminos por donde quieras prácticamente la cuestión es trazar hacer el camino que menos esfuerzo requiera por lo tanto al principio quizá en la edad media de donde puedes ir venir de donde quieras e ir a donde quieras y lo puedes hacer por donde quieras todo lo contrario que en la actualidad cuando ya las calles están puestas las carreteras hechas y las autopistas son las que son y las autovías porque ahora puedes ir de donde quieras a donde quieras pero tienes que ir por donde puedas es decir cuando te digan GPS o por donde esté el paso de CERRA o por donde puedas hacerlo con el coche no por donde quieras entonces esto es en lo que se fundamenta mi metodología de análisis he utilizado esos ejemplos por no daros la chapa con terminología más científica y así y bibliografía para que se entienda sobre todo la idea volvemos a los palillos hay que estudiar la superposición de esos distintos caminos para ver en qué orden se han ido sucediendo ¿vale? en el urbanismo de las calles esto es constante esto es París cada vez que se atrasa una nueva calle sobre un antiguo urbanismo existen formas que los arqueólogos conocemos para saber en qué indicios no tenemos que fijar para saber qué calles han trazado en un primer momento y qué calles han trazado después fijaos incluso en lugares como puede ser Nueva York Manhattan la Gran Manzana donde el trazado aparentemente es tan urbanísticamente correcto y ordenado la calle principal o una de las principales Broadway si os fijáis es esta línea que lo atraviesa todo en diagonal y uno se pregunta ¿y por qué? porque era el antiguo camino que utilizaban los indios Lenard para ir desde sus las distintas aldeas que ocupaban en la zona de Manhattan y más al norte era el camino que circulaba para llegar a la pequeña ciudad de Nueva Ángsterdam que era Nueva York cuando se fundó en el siglo XVII que era donde se hacía el intercambio comercial y a donde acababan yendo todos los nativos a comerciar Broadway es en ese sentido un fósil un fósil un camino fosilizado convertido en calle y muy sintéticamente hay un método desarrollado que se llama el método del pato de la pata de Oca que tiene este nombre porque fundamentalmente estudia estos puntos de confluencia y el porqué se producen estas confluencias y en qué orden se producen estas confluencias el método lo desarrolló Raymond Chevalier un investigador que ha investigado toda la red diaria romana y que en síntesis muy sintetizada puede decirse se basa en el siguiente principio contrastado con todos los análisis de las distintas ciudades la verdad es que el trabajo de este señor ha sido brutal bueno imaginaos que este punto es una ciudad una ciudad que es atravesada limpiamente por un camino que en la actualidad la vemos atravesada limpiamente por un camino el camino es anterior a la ciudad porque la ciudad no ha alterado en ningún modo el trazado ha sido la ciudad la que ha buscado el camino han sido las casas que se han construido alrededor del camino cuando vemos que se empieza a formar el efecto de la pata de oca y empieza a haber caminos confluyentes los caminos confluyentes que terminan en el lugar donde está el punto son posteriores a la existencia del punto entonces de esa forma ya lo he dicho muy básicamente imaginaos este ejemplo en este ejemplo el camino que va de A a prima es el más antiguo el que le sigue es el que va de B a B prima y el último el tercero en ser trazado es el que va de C a C prima esto es un poco la metodología arqueológica y esto lo que haces es aplicarlo a la ciudad que estudies vas trazando todos los caminos y vas haciendo el trabajo de chinos de ir viendo palillo tras palillo como se producen estas confluencias la cosa no es tan fácil como parece porque hay lugares donde hay superposiciones que son muy difíciles de ver o a veces ni siquiera se ven pero bueno se puede llegar a un esquema bastante claro y yo si tuviese que decir por resumir porque bueno yo he reconstruido cómo va evolucionando esa red diaria desde su momento primero y lo he dividido en seis fases que llegan hasta el siglo XIII pero porque no puedo extenderme más tiempo ya habrá otra ocasión sí que diría que el eje principal sobre el que se fundamenta el eje viario principal sobre el que se fundamenta todo el urbanismo de Vitoria es este eje en una triple hélice que confluye en este punto que está entre las iglesias de San Vicente y la iglesia de San Miguel si excavamos aquí como digo la excavación siempre la prueba del algodón esto que estoy haciendo yo son hipótesis pero luego ya excavaremos y veremos si se confirman o no se confirman veremos como aquí seguramente encontramos lo más antiguo hay varios indicios que apuntan hacia ello los que me habéis venís escuchando en las últimas conferencias me habréis oído hablar repetidamente de San Vicente y lo importante que es excavar de San Vicente en San Vicente claro porque San Vicente está muy cerca de este punto y porque al excavar en la catedral de Santa María una de las cosas que nos dimos cuenta es que si bien las cabañas más antiguas que hemos encontrado son del siglo VIII el primer cementerio de Santa María y la iglesia no aparecen hasta el siglo XII la pregunta es durante esos 400 años entre las primeras casas y los primeros muertos ¿dónde se está enterrando la gente? bueno no voy a extenderme porque ya di otra conferencia hablando de eso pero la aparición del topónimo de Gasteáis asociado a la iglesia de San Vicente mi análisis urbanístico de San Vicente Gracias. La aparición del topónimo de Gasteais, asociado a la Iglesia de San Vicente, mi análisis urbanístico y otros datos apuntan a que esta es la parte más antigua de Vitoria, de Gasteais, dicho con propiedad. Y si en Santa María nos hemos podido remontar, si Santa María, que de algún modo está en la periferia de esa primitiva ciudad, hemos encontrado cosas del siglo VIII, pues yo creo que aquí las vamos a encontrar más antiguas, yo creo. Pero bueno, hay gente que ha excavado en estas zonas y hay cosas que se saben o que bueno, la verdad es que a veces el sustrato arqueológico no resulta tan sorprendente como uno podría querer porque obras posteriores lo han ido modificando y han arrasado con lo medieval o con lo más antiguo. Pero yo creo que dentro de la Iglesia, dentro de la Iglesia tiene que ser un espacio de San Vicente, se entiende, tiene que ser un espacio bastante virgen para investigar. De todas maneras, este trazado, este trazado se fundamenta también en el inicio, en donde nacen las calles de la correría, herrería y zapatería, y donde nacen las calles de la pintorería, la cuchillería, etcétera, etcétera. Si coges y alargas esa línea, te das cuenta que esa línea durante mucho tramo se corresponde con caminos que aún se usan en la actualidad, otras partes han desaparecido porque se ha construido ya en el siglo XX, pero curiosamente en los puntos donde este camino se une con la antigua Inter 34, la vía romana, la azul, vemos como aquí confluye en Arcaya, aquí confluye en Arcaya, que es una ciudad conocida por los restos romanos, es decir, siempre de gran antigüedad, y aquí con el lugar del yacimiento de Salvatierraavide, donde también ha sido bastante conocido, aunque la ciudad, bueno, el poblamiento, pues ha sido en gran medida destruido, no se conoce tan bien como en Arcaya, pero, bueno, también es un hábitat de época romana que nos está hablando de alguna forma que el punto donde surgió Gasteiz es de alguna forma hijo o heredero de las cosas que pasaban en torno a la Inter 34. Yo siempre digo que, bueno, he dicho que este triple eje, esta triple hélice es el fundamento urbanístico de nuestra ciudad, pero igual habría que decir que el fundamento urbanístico de nuestra ciudad es la propia Inter 34, el camino de los romanos, ¿no? Bueno, los caminos esos que he trazado tan idealizados, idealizadamente rectos, cuando los trasladas a la realidad de los planos de época nunca son tan rectos, ¿vale? Entonces, no vale solo contener ideas más o menos afortunadas, hay que luego contrastarla con toda la información de época con la que se pueda contrastar. Bien, y eso con lo que respecta al análisis del urbanismo. Ahora vamos al análisis de los edificios. Bien, en el análisis de un edificio, aquí tenemos un ejemplo de la evolución volumétrica de la Torre de Murga, es un proceso de historia, vamos a decir, cíclica, donde siempre se repite el mismo esquema. Se extrae material de unas canteras, se produce un transporte hasta el lugar donde se quiere construir y se van poniendo los cimientos del edificio. Se sigue aportando material desde las canteras constantemente y así va creciendo el edificio. Bien, esto es algo muy básico. Pero esta visión, que es la que subyace en la esencia de por qué surge la estratificación en los edificios, no es tan fácil de comprender. Incluso los arqueólogos no son muy amigos de profundizar en estos temas. Y deberíamos serlo, o deberían serlo, porque como digo, es donde empieza toda esta atigrafía. Yo me baso en este libro, El fuego y la memoria, de este arquitecto Luis Fernández Galeano, que nos explica realmente que un edificio es un sistema abierto, que depende de que se le proporcionen materiales para construirlo, para elegirlo, y que también requiere un mantenimiento, unos ciclos, que constantemente se le esté aportando material desde fuera para compensar la destrucción que supone el simple paso del tiempo, la acción de los elementos meteorológicos o un incendio. Entonces, un edificio que vemos nosotros en activo es siempre un edificio en un difícil estado de equilibrio. En las leyes de la termodinámica ese equilibrio se llama equilibrio homeostático. Ese equilibrio, que es donde existe el edificio, existe siempre y cuando estén convenientemente compensadas las fuerzas de construcción con las fuerzas de destrucción. Imaginaos que el edificio fuese un vaso lleno de líquido, con un grifo constantemente abierto, que es el aporte de material constructivo. Gente que trae, que mantiene el edificio, lo reconstruye cada vez que es necesario. Imaginemos cinco momentos del edificio, cuando todavía no ha empezado a construirse, cuando empieza a construirse el vaso está lleno. Ah, por cierto, y detalle es importante, tiene una salida, un pitorro que no está taponado, está siempre abierto, siempre hay una pérdida de material, siempre hay una pérdida de material. El edificio en el momento tres, cuando alcanza su equilibrio homeostático, un hipotético momento cuarto, es decir, cuando los edificios crecen, más allá de incluso de lo que en un principio se previeron, porque cumplen nuevas funcionalidades y luego, cuando ya se cierra el grifo y nadie se preocupa en el mantenimiento de ese edificio, porque ese edificio ya no tiene interés, imaginaros, yo qué sé, una cancha de baloncesto donde ya no juega nadie, no hay ningún equipo que juegue. Pues, no sé, pues eso lo abandonarán antes o después, pero lo mismo con un hospital, lo mismo con cualquier otro tipo de edificio. Bien, pues, estos, esta dinámica marca unos ritmos que, si bien en la naturaleza, por ejemplo, el crecimiento de un árbol es bastante constante, en la construcción de un edificio hay bastantes intermitencias. En los anillos de un árbol, cuando se secciona un árbol, se ve muy bien cómo ese árbol ha ido creciendo de una forma bastante uniforme, cada anillo se va creando normalmente cada año. Pero en los edificios puede suceder, por ejemplo, este es un ejemplo de la Catedral de Praga, que si la visitáis en la actualidad parece toda ella gótica, pero gótica, en tanto que medieval, solo es esta parte, porque lo que vemos en la actualidad, que es lo que sale en esta imagen, es esta parte que empezó a construirse entonces, es del siglo XIX, es decir, aquí las obras estuvieron paradas entre el siglo XIV y el siglo XIX, hubo una interrupción de cinco siglos, y eso no implica que el edificio se abandonase, sino que hubo una interrupción de cinco siglos. Este es el ejemplo, podría ser el ejemplo de nuestra Catedral Nueva. Si os fijáis en las paredes de la Catedral Nueva, solo por el color, el distinto color de la piedra, se distingue aquellas partes que fueron construidas al principio del proyecto, en la zona de la cripta, de aquellas otras partes que se fueron añadiendo en las dos o tres fases constructivas que hubo. A lo que voy es que estas interrupciones y momentos constructivos son los que van generando la estatigrafía, que es como una especie de tetris, fases constructivas que se van superponiendo sobre antiguas fases constructivas. Los arqueólogos lo que hacemos, lo que he hecho yo en mi tesis, ha sido un análisis estratigráfico del edificio, es decir, analizar cuál es el estado actual del mismo, diferenciar los distintos estratos que lo componen, y de la posición que ocupan cada uno de esos estratos, deducir en qué momento o secuencia temporal han sido construidos. Porque hay ciertas cosas que son bastante obvias. Es bastante obvia que esta ventana que se ha construido abriendo un agujero dentro de otra fábrica es posterior a esa fábrica. Si la fábrica es del siglo XVI, esa ventana es algo posterior al siglo XVI. Es bastante evidente. Con este tipo de evidencias es como los arqueólogos podemos hacer la reconstrucción de la secuencia temporal por la que ha ido evolucionando edificios tan grandes como pueda ser la Catedral de Santa María. Por supuesto, no solo nos basamos en el conocimiento estratigráfico, también utilizamos documentos escritos para contrastar todas esas informaciones, que son aparte los que nos proporcionan en gran medida las fechas concretas de cada fase constructiva. Pero vamos a decir que la dinámica, o la mecánica mejor dicho, es esa, la del análisis estratigráfico, la que he aplicado yo en mi tesis. Y eso lo ha aplicado a cada uno de los edificios que están. He hecho el esfuerzo de aplicar esa misma metodología incluso a aquellos edificios que ya han desaparecido y cuya materialidad me impide ir a ponerme delante de la pared y comprobar qué estrato se monta sobre qué estrato. Porque me he dado cuenta que más allá incluso de que tengas la oportunidad de ir al edificio y poder hacer la deducción estratigráfica, todavía más importante es tener clara en la mente la visión estratigráfica. Yo creo que la visión estratigráfica, que es ese empeño en ver las distintas fases, es la gran aportación de la arqueología de la arquitectura. Algo que, en lo que no pensaban, por ejemplo, Micaela Portilla cuando estudiaba sus casas torres en Álava, u otros investigadores, ellos no pensaban en la estatigrafía, se basaban en los detalles ornamentales de tal o cual ventana para fechar todo el edificio. Pero no se preocupaba en saber si esa ventana estaba hecha cortando la torre o en el mismo momento de la torre. Es decir, no es lo mismo que ese detalle ornamental esté encastrado en la torre y que forma parte de la obra desde el mismo momento en que se construye la torre, con lo cual la fecha de la ventana es la fecha de la torre, no es lo mismo que si una ventana que está abierta con posterioridad dentro de la torre. Porque entonces ese detalle ornamental nos sirve para fechar la ventana, pero no nos sirve para fechar la torre. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y entonces, poco a poco, con este trabajo lento, pues he ido reconstruyendo un poco las fases constructivas y la estatigrafía de todos los edificios, que tienen tal complejidad que, aunque en principio empecé a hacer una representación tridimensional de todo el edificio, al final me he tenido que conformar con hacer una representación, que no ha sido poco conseguirlo, una representación 2D en planta de esa supuesta estatigrafía. Lo digo porque en puridad toda estatigrafía es siempre tridimensional, no bidimensional. Y entonces ahí hemos ido reconstruyendo, he ido reconstruyendo la historia de cada uno de los templos más importantes de la ciudad y también del trazado de las murallas. Y también el trazado de las murallas. Y una de las cosas que, aparte de poder reconstruir punto por punto, bueno, cada una de las partes del trazado, creo que ya tengo datos que mejoran bastante esto, pero bueno, esta fue una primera buena aproximación, que es la que está en el texto, que está en el libro. Una de las cosas que ya se ve es que las murallas son algo muy complejo, no es algo que define sobre... Son suturas dentro de la ciudad que cuando tú lees los documentos que llevan leyendo los historiadores ya bastante tiempo, siglos, y tienes en mente esta compartimentación de la ciudad. Las murallas no solo rodean Vitoria, la compartimentan por dentro. Cuando lees ciertos documentos medievales, cuando lees el tema de las luchas de bandos, el tema de las vecindades, te das cuenta de que estas murallas no solo eran elementos defensivos, eran realmente elementos que separaban socialmente a la gente. La gente que se identificaba de una parte de la ciudad no se identificaba de la otra parte de la ciudad, a veces eran incluso rivales o enemigos. Que las murallas de Vitoria internas se hayan mantenido hasta épocas tan recientes son una buena muestra de la división social interna, no solo son un hecho arquitectónico. ¿Vale? Espera, está ido para atrás. Bien, y entonces ya, para ir terminando, algunas conclusiones. Voy a intentar resumir algunas de las cuestiones a las que he llegado. Que, como digo, no solo a las que he llegado yo, sino a las que hemos llegado en el grupo de investigación. Bien, lo más antiguo de Gasteiz, por ahora, sí, por ahora, que ya, por ahora, por ahora, bueno, aunque realmente hay restos incluso en lo alto de la colina, hay restos de la edad del bronce, hay restos de época romana, pero su envergadura, la envergadura de estos restos, no parecen apuntar a que haya un hábitat estable en esas épocas en lo alto de la colina. El hábitat estable, aparentemente, ya es medieval. Y ese hábitat estable medieval lo podemos datar en el siglo VIII, en el 700, años 700 y poco. Esto es el aspecto del lugar donde actualmente está la catedral. Que, bueno, lo que está reconstruido es bastante detallado lo que hemos encontrado en las excavaciones. Tenemos una casa que parece más importante que el resto, por resumir, podríamos decir una especie de casa o una vivienda de jefatura, nos está hablando de alguien importante, no de un simple campesino. Y sobre todo, y muy importante, al lado, restos de lo que sería el equivalente a una antigua ferrería o una forja, donde se trabajaba con mineral de hierro, por supuesto. Lo cual es un detalle trascendental, hablando del siglo VIII, de hierro y de Vitoria. Porque, como bien os podéis imaginar, Álava no abunda en minas de hierro. Esto significa, aunque sí que las hay y se han estudiado, están en la zona de Legutiano, en el entorno, el yacimiento de Pagoeta, bueno, se han encontrado restos, allá hay zonas de minería, pero con poca cantidad de mineral. En cualquier caso a lo que voy es que este mineral que utilizaban en Gasteiz venía de lejos. Traer el mineral de lejos es costoso. Eso nos está indicando que la gente tenía interés en traer eso a Gasteiz. ¿Por qué? Pues porque era un sitio ya importante. Probablemente, con ese hierro lo que se construía, aquí tenemos un arado romano, la reja, que es la puntita, la parte del arado que es la que hace el surco. Bien, a finales del siglo X, siglo XI, las casas son cada vez más desarrolladas, las viviendas, en lugar de tener su estructura de madera sustentada directamente sobre el terreno, lo que hacen es construir un zócalo de piedra. Las casas ya tienen un zócalo de piedra sobre la cual va la estructura de madera, lo cual proporciona un mayor aislamiento y es una mejora técnica que permite que las viviendas perduren más en el espacio. Pero todavía más importante que eso es la aparición de las primeras calles empedradas, los caminos se empiedran, los caminos dejan de ser caminos y empiezan a ser calles. Aquí es donde empieza el urbanismo de Vitoria, donde empieza el urbanismo de Gasteiz, dos siglos antes del fuero, casi 200 años antes que el fuero. Luego, por supuesto, llegamos a finales del siglo XI, Gasteiz se amuralla, se rodea de fosos, de estos fosos se han conservado restos. Hoy en día, si vais a la catedral y visitáis la zona de la cripta, la cripta en gran medida, el espacio es lo que es, porque dentro hay uno de los fosos de esta primitiva, este tramo del foso de la primitiva muralla. Estamos a finales del siglo XI, esto sigue siendo Gasteiz. No hay nada comparable en nuestro entorno en esa época que sepamos, salvo que nos vayamos a Pamplona, a Iruña. No hay ninguna ciudad de esta envergadura, olvidaos de todo el urbanismo que nos rodea, la ciudad que se os ocurra, pero ni siquiera en La Rioja, no existen. Claro, esto que estoy diciendo tiene, entre comillas, trampa, porque aquí hemos hecho una excavación de la pera que hemos estado poco menos que 20 años excavando. Yo digo que si igual hacen esto mismo en otro sitio, yo no te digo que de repente me digan, ah, ahí en Gasteiz os lo estáis creyendo, pero resulta que aquí lo tenemos todavía más antiguo. Pues posiblemente, pero según los datos que tenemos en la actualidad, solo nos podemos comparar, Gasteiz solo se puede comparar a Iruña, a Pamplona, y es mucho decir, que es la capital de un reino medieval harto conocido y con harta trayectoria. Pero insistimos, el cerro de Gasteiz, estos hallazgos antes de la construcción de las murallas, los hallazgos los hemos hecho sobre todo en la zona norte de la colina, en la zona sur de la colina, donde todavía está por excavar, era donde probablemente estaba la primitiva iglesia de Gasteiz, era probablemente donde estaba el primitivo cementerio y era con toda probabilidad donde estaba la residencia o castillo o fortaleza del primitivo tenente, que era un señor feudal, yo que sé, pues, que es el delegado del poder real en nuestra ciudad y que es un eje principal de nuestro urbanismo. Lo que pasa es que esa zona, como venimos diciendo, pues, está todavía por investigar. Se conocen hasta dos tenentes, Álvaro Muñoz en 1178, Pedro Ramírez en 1184. Pensad que los castillos, y esto creo que puede ser interesante, pues, para hablar del tema, voy a hacer un pequeño inciso en relación a la conquista castellana, el año 1200, Martín Cipía y demás. Es decir, los tenentes son representantes del rey, no son gastristarras, por lo general, ni por lo general, no lo son. Y tan representantes del rey son que el castillo de San Vicente está protegido de puertas afuera de la muralla y de puertas adentro de la muralla. Los que están acantonados en ese castillo tienen tanto miedo a los gastristarras como a los castellanos. Porque, claro, en Gastéis habría gente de todo pelo, habría gente que lo pensaba de una forma y gente que lo pensaba de otra. Pero los que estaban en el castillo eran los que estaban en ese momento de representantes del rey de turno. Quiero decirte que a mí no me gusta o me parece inadecuado caracterizar la mentalidad de los personajes. Yo qué sé, Martín Cipía, a poco sabemos más de que su nombre. Y me parece que es muy atrevido decir que es el defensor de, no sé, quizás para un personaje del XIX o del siglo XX, donde los hechos están contrastados, quizás se podría decir. Pero en el caso de esa época, del año 1200, lo único que puedo decir es que, ni siquiera puedo decir si estuvo en el asedio. Bueno, es que ni siquiera lo sabemos. Sabemos que estaba en el año en que fue el asedio, estaba aquí. Pero no sabemos si en las fechas en que fue el asedio estaba aquí. Vale, este es un tema apasionante, quedaría muchísimo para hablar. Pero bueno, el castillo de San Vicente, ahí. Vale, esta es la imagen que en mi tesis expongo en detalle las razones que me impulsan a esto. La imagen de Gasteiz, cuando Sancho el Sabio da el fuero a Vitoria, o a Nueva Victoria, a Gasteiz. Por supuesto, la zona de arriba ya estaba amurallada, lo sabemos por las dataciones de carbono 14. Lo que no podíamos presumir, y hay datos para pensar, bastantes datos para pensar en ellos, sobre todo el análisis sacerigráfico de la iglesia de San Miguel, apuntan en esa dirección, que todo esto ya estaba construido mucho antes de que llegasen los castellanos de la conquista castellana en el 1200. Bueno, cuando digo mucho antes, hablo de unas décadas antes. De tal forma que, bueno, yo ahí expongo la argumentación y los datos con los que tengo para sostener que la nueva victoria de la que se habla en el fuero es esta parte de Vitoria. La parte nueva de Vitoria, la Zabalgano, la Salburúa de la época. En el documento no se está hablando de nueva Victoria como hoy entenderíamos Nueva York, que es una York completamente distinta en otro lugar distinto. Aquí Nueva Victoria, en el documento, del contexto del documento del fuero, se entiende que se está refiriendo a esa parte nueva de Vitoria. Con lo cual ya estoy diciendo otra cosa, que en la tesis también hablo de ello, que es que Vitoria ya había sido fundada o había recibido un fuero probablemente antes del año 1181, un fuero que haya desaparecido, y que concedió con toda probabilidad el propio Sancho el Sabio, a años antes de conceder este segundo fuero a una ciudad ampliada. El proceso es lógico. Tú das un fuero en un año, pongamos, por los datos que tenemos, en torno a mediados del siglo XII, 1150, a la parte de arriba. La concesión de ese fuero concita el interés de la gente que vive en los alrededores, que tiende a concentrarse en torno a Gasteiz por el mercado y por los privilegios que tiene la ciudad. Y de lo que era quizás un primitivo arrabal de casas que se van arracimando en el entorno de esa primitiva muralla, pero no dentro, sino todavía afuera, cuando a las de unas décadas viene de nuevo el rey, dice, aquí ya hay muchas casas, yo de esto puedo sacar partido. ¿Cómo saco partido? Pongo unas murallas, que tengan unas puertas, y para entrar en esas puertas hay que pagar unos impuestos para ir al mercado. Esa es la forma en que yo rentabilizo el que una ciudad haya crecido. Y eso pasó así por segunda vez. Aquí tenemos esta ampliación, la que atribuimos a Alfonso X, que realmente empezó a surgir como un arrabal, que en un momento dado se amuralló. En este caso tenemos más datos, es mejor conocido. Fue realmente cuando conocí en más detalle el proceso de cómo esa muralla está parte de la ciudad, cuando empecé a sospechar que la mecánica que funcionaba aquí era probablemente la que había imperado aquí y la que había imperado aquí. Es decir, una reunión fortuita de casas, que en un momento dado el noble de turno o el rey de turno quiere poseer a conciencia y sacar rentabilidad, y las va amurallando. Entonces, recapitulando la cronología, sería una Gasteiz que viene del siglo VIII, una Gasteiz que se amuralla a finales del siglo XI o principios del siglo XII. Yo soy, en la tesis también lo digo, que creo que los indicios que tenemos y la documentación de la que disponemos aputan a que más bien hablamos de principios del siglo XII y que habría que hablar del rey Alfonso el Batallador, rey de Navarra y de Aragón, para pensar en quién quizás pudo mandar construir esta primitiva muralla. Esta segunda muralla la construiría Sancho el Sabio y es la que tiene que ver con el fuero y esta la construiría Alfonso X, pero no en la fecha que venimos manejando de 1256, sino probablemente unas décadas más tarde, en torno a 1270-1280. El último momento constructivo, bueno, no sé si os fijáis en el detalle, aquí ya tenemos la primitiva iglesia de San Francisco, el primitivo hospital de Santiago, que luego ya, esta es la imagen de finales del siglo XV, adquiere ya el aspecto que todos nos imaginamos de la victoria medieval, con una parte construida aquí amurallada o empalizada, que sería la que cerraría este quesito. También, un detalle que quiero llamar la atención es esta parte última, en la zona de Aldave, entre lo que es la cuesta de Carnicerías, entre Carnicerías y Aldave, el centro cívico de Aldave, que es donde está actualmente, lo que está actualmente, donde antiguamente el convento de Santo Domingo, esta parte no estaría amurallada todavía, se amurallaría en el siglo XV. Y, pero bueno, ya adelanto que nuevos datos que he hallado indican a que esta fragmentación interna era todavía mayor, había subdivisiones internas todavía anteriores a estas. O sea, que el fenómeno del amurallamiento de la ciudad es muy progresivo y muy complejo. Bien, y ya, con esto ya sí que termino, y estas son las cosas, las ideas que dejo al viento, para que todos me critiquéis o que le deis a la cabeza o que, pues bueno. Y todas insisten en, bueno, mi tesis se llama Victoria Gasteiz y su Interland. Y la gente me pregunta, ¿y qué es el Interland? ¿Qué es el Interland? Bueno, pues es un término anglosajón que se utiliza para referirse, digamos, a esa zona de influencia de la ciudad, de la cual la ciudad obtiene todo lo que necesita para vivir y que al mismo tiempo ese entorno vive en gran medida o crece en gran medida en función o su prosperidad está muy relacionada con la prosperidad del núcleo de ese Interland. O sea, es una zona, es un territorio que está muy bien integrado con el núcleo fundamental. Bien. Entonces, no hay un Interland, la idea es, no creo que haya un Interland, un Interland es una forma resumida de decirlo, hay muchos Interlands que se superponen los unos a los otros. Y aquí voy a sugerir algunos datos, datos muy puntuales, que creo que cada uno de ellos nos llevaría a una tesis doctoral perfectamente, pero creo que son muy significativos de una cosa, que es en la que yo creo que tenemos que darnos cuenta, que es que si algo, Gasteiz era mucho más que una ciudad. La relevancia de Gasteiz como lugar central en la Edad Media y posiblemente mucho antes es inmensamente mayor de lo que es. Y queda subsumido dentro del de Calahorra. La sede principal, aunque no es una sede episcopal, sigue teniendo una gran relevancia. Por lo menos a nivel fiscal, los cobros de todos los impuestos, diezmos, primicias, etcétera, etcétera, se centralizan en un lugar, que es en el entorno de Armentia. Pero una de las cosas que también he puesto en mi tesis y en las cuales seguramente habría que hacer más énfasis, es que analizando la arquitectura de la Catedral de Santa María, tanto la arquitectura del edificio que se ve, como la que ha aparecido en las excavaciones, la cripta, por ejemplo, el edificio que es de Santa María, mucho antes, cuando todos creíamos que era parroquia, en el siglo XII, ese edificio no es una parroquia. Su envergadura monumental nos está diciendo que era mucho más que la propia Armentia. Llama la atención que los edificios más antiguos en la propia Armentia no tienen la envergadura que tiene Vitoria. Y además se da otra contradicción. En la Edad Media casi era un precepto que una sede episcopal tenía que estar en una ciudad, en un lugar amurallado, bien protegido. Las sedes episcopales están en las ciudades. ¿Qué hace una antigua sede episcopal en medio del campo y luego incluso la colegiata en medio del campo? Pero eso, ¿a qué responde? Muchas veces pienso que Armentia, no quiero romper, que Armentia, incluso la figura de San Prudencio, esto daría mucho también que hablar, es una figura creada desde Calahorra con idea de evitar que las oligarquías vitorianas consiguiesen lo que yo creo que pretendían, solo hay que analizar el tema material, pero hay otros aspectos, que era que la sede episcopal se trasladase a Vitoria. Los vitorianos estaban con Santa María antes de que la convirtiesen en catedral, es que esto es como cuando en unas olimpiadas se empiezan las obras antes de que te hayan nominado, o sea, cuando solo eres nominado. Tú haces las obras por si acaso. Pues Vitoria quiere hacer méritos para recuperar el obispado. Nadie está pensando en que lo recupere Armentia, están pensando en traerlo a una ciudad, están pensando en la catedral de Santa María. Por eso, hablar de Castéis, de Vitoria, en el contexto del primitivo obispado de Álava, luego arcedianato, creo que tiene mucho sentido, porque estamos hablando de Mediuscadi, bajo el control de la catedral o de la colegiata. Luego también la cuestión de las familias de los fueros, las distintas familias de los fueros, los fueros navarros. Aquí también hay un ínterla en una zona de influencia. La zona azul es todos los lugares donde el fuero de Vitoria se extendió y se aplicó en otros lugares. Todos sabemos que el fuero de Vitoria deriva del de Logroño y a su vez del de La Guardia, etcétera, etcétera, pero es que el de Vitoria luego tiene su expansión, fijaros, su expansión hacia el norte. La expansión de la proyección de Castéis hacia la costa es palmaria y es evidente desde siglos muy antiguos. Fijaos, la hermandad de las marismas de Castilla, que es una asociación, una confederación de ciudades que se alían para defender sus mutuos derechos sobre todo el comercio que tiene que ver con la explotación de los puertos. Todas estas son las ciudades que están representadas. Solo una, Vitoria, es la única ciudad interior. Las demás son todas costeras. ¿Por qué Vitoria está ahí? Porque pintaba mucho en esta historia, porque seguramente pintaba muchas en esta historia. La calle Santa María, que hoy llamamos Santa María, históricamente se llamaba calle de las pescaderías. Si la calle Santa María, que era el equivalente a la calle mayor de cualquier pueblo, porque es la central, la calle más importante del pueblo, está no consagrada como la pintorería, como la corredilla o como la cuchillería a ciertos gremios, sino concretamente al comercio del pescado, eso es muy significativo, unido a esta idea. La hermandad de las marismas se forma en el 1296. Seguimos con el Interland, el convento de San Francisco. El convento de San Francisco, ya sabéis que los franciscanos subdividen el territorio a su forma, tienen su propia forma de organizar el territorio y de donde clasificar los distintos monasterios que poseen. Pues Vitoria fue, el convento de San Francisco de Vitoria, fue capital de la custodia que llevó el nombre además de Vitoria durante siglos, la custodia de Vitoria, que controlaba monasterios de ciudades como Santander o Pamplón, por no decir todos los demás, Miranda de Ebro, aquí. Es decir, el convento de San Francisco de Vitoria y en bastante medida Vitoria está, al menos en términos franciscanos, por encima de estas otras ciudades. Este es un dato muy curioso. Las fundaciones de las Clarisas, había un convento, el convento de Santa Clara, en la zona más o menos donde está la Catedral Nueva en la actualidad. Este es un convento femenino, franciscano, bueno, que es del siglo XIII, la fundación. Bien, pues, en el siglo XVI, todas estas fundaciones que veis aquí representadas, los monasterios de Tolosa, de Enoñate, Bilbao, Orduña y en La Rioja, todas estas, las abadesas, han salido todas del monasterio de Vitoria. Es decir, se cogió a las monjas vitorianas para ser las abadesas, las jefas, de cada uno de esos nuevos monasterios que se fundaban, estratégicamente, en ciudades que se escogían estratégicas. Y, por último, pues, el sistema aduanero castellano que se mantuvo hasta el siglo XVIII. Las fronteras no estaban como hoy, en la línea de la frontera, valga la redundancia. Las aduanas, las aduanas estaban en el interior, como todos sabéis. Y hasta el siglo XVIII, y no por casualidad, los impuestos se pagaban en Vitoria a todos los que venían de Francia o donde viniese. La aduana de Vitoria era la más importante. Controlaba a todas estas que están en amarillo, que van desde Tolosa, pasando por Segura, Agurain, Salvatier, Bernedo, etcétera, etcétera. Luego están estas otras que, aparentemente, digamos, legalmente tienen la misma categoría, pero, digamos, desde un punto de vista funcional, no alcanzan el mismo nivel e importancia que tenía Gasteiz, o, vamos a decir, Vitoria ya, en el siglo XVIII. Esta es otra muestra del Internet. Y ya con esta diapositiva termino. Hace un par de días, Kondon Fuazo, que es filólogo, filólogo, bueno, pues, especialista en el estudio de Lusquera, y, bueno, pues, que ahora me apasionan sus teorías sobre Lusquera a la vez, y, sobre todo, sobre esa idea de que Lusquera, que se habla en Vizcaya, y en el Valle del Deva, pueden tener su origen en la zona de Gasteiz. Lo digo porque, no es que me apasione porque sí, sino porque es un indicio más que añadir, desde el punto de vista de la filología, a toda esta expansión, a todo este interland Gasteiz-Tarra, Vitoriano, que lo vemos muy bien representado desde el mismísimo siglo VIII o siglo IX, bueno, con el condado de Álava, hasta prácticamente el siglo pasado, apuntando hacia la centralidad que tiene Gasteiz en nuestro entorno inmediato, por encima de otras ciudades de nuestro entorno, que, pues, bueno, suertes de la demografía y de la economía hacen que las distintas ciudades pues vayan teniendo otra suerte, pero lo malo es lo malo es que los historiadores somos como un pequeño ejército que involuntariamente tendemos a, al hacer la historia de nuestros entornos inmediatos, si tendemos a, no a favorecer, no es que favorezcas Vitoria, es en el momento en que yo investigo sobre Vitoria, evidentemente Vitoria, con respecto al resto de ciudades en las que no estoy investigando, de repente sube como la espuma dentro de tu categoría mental, pero esto que estoy haciendo, esta especie de reflote que estoy haciendo historiográfico con Gasteiz, es un poco para compensar ciertas dinámicas, sobre todo en Euskadi, en Euskaliría, que ponen el peso, el acento en Pamplona o en Bilbao, por ejemplo en Bilbao que es una ciudad con el fuero de 1300 y que es muy posterior a Gasteiz. Creo que hay que, tenemos que reivindicar nuestra historia, creo que aparte de reivindicarla no es porque sí, es que los argumentos nos apoyan a ello y yo, para terminar, lo que os pediría es que salgáis y lo difundáis entre los de Vitoria, pero mejor, entre los de fuera de Vitoria. Y con esto, muchas gracias.